Hola, ¿qué tal? Soy Mónica Galán de Comunica Coaching. He estado esta mañana con Alberto Aguero y con Juanma Romero en una charla magnífica. Si eres coach y si sobre todo necesitas que todas tus notas de prensa se publiquen, que es lo que todos queremos, tienes que hacer el curso con ellos. 100% recomendado.